Amigos de Ángel Metropolitano, me da mucho gusto saludarlos y quiero decirles que por fin pusimos en operación a la Guardia Nacional. Ya están en las calles vestidos de Cuauhtémoc o Eramoctezuma, no sé, pero parecen marca de cerveza, con los uniformes grandes y las camionetas que no funcionan. Eso sí, con muchas ganas de combatir al crimen. Por cierto, ayer celebramos un año de nuestro triunfo electoral con un informe más largo que los de Fidel Castro para que se vayan acostumbrando. Por cierto, que no nos vengan a decir que repartimos tamales y chescos porque el refresco engorda. No somos como los de antes, que para llenar sus eventos regalaban los refrescos. Nosotros les damos su torta de ceviche y agua natural para que no echen panza. Bueno, hablando de echarse a dormir, yo creo que mi carnal Marcelo ya le está comiendo el mandado a Olga Sánchez Cordero. Está haciendo muy buen trabajo allá en Japón. Ya le encargué unos cacahuates, por cierto. Bueno, ya me tengo que ir. Me dicen que ya llegó la paquetería. Nos vemos pronto. Pórtense bien. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.